¿Qué tal mi gente? Bueno, ahora que ya han pasado los días, Marta Riesco está más calmada por ahora, voy a hacer un poco balance de lo que ha sucedido, de lo que ha sido la reacción tanto de Marta Riesco a sí misma, dado que Antonio David Flores ha hecho lo mejor que podía hacer. Es verdad que subió algo a Instagram, vamos a verlo ahora, pero realmente no ha respondido a Marta Riesco y creo que no lo va a hacer y es lo mejor que hace, sinceramente, ¿vale? Bueno, antes de nada, mi gente, vamos a reventar ese botoncito de suscripciones, de los likes y campanita para que os avisen de los vídeos y de los directos, ¿vale, mi gente? Bueno, empezamos por aquí, ¿vale? Vamos a ir cronológicamente explicando qué es lo que ha sucedido para toda aquella persona que a día de hoy no haya estado en el mundo la última semana, que por cierto hay mucho que me estáis diciendo, Enric, que esta semana ha estado no sé qué, no sé cuánto, bueno, no pasa nada. Lo vamos a repasar todo y vamos a ver la respuesta de Antonio David, que creo que es la más inteligente de todas las que ha podido hacer en los últimos tiempos, sinceramente. Creo que sabe hilar muy fino con Marta Riesco, la conoce perfectamente y creo que no ha metido la pata. Es decir, primeramente nos enseñan estas fotos que, bueno, es verdad que daba la sensación de que Marta Riesco aquí estuvo bastante inteligente, haciéndonos ver que este bolso que tenía era el mismo que nos íbamos a dar cuenta que tenía Antonio David, ¿vale? Aquí vemos muchos muñequitos. Es cierto que en esta foto está oscuro, ella suele usar filtros, ¿no? Que se notan los reflejos y tal. Y, bueno, puede dar la sensación que Antonio David, casualmente estando en Madrid, pues con esa foto que nos pone ahí de Cebo, pues de repente hubiera estado con ella, ¿vale? Todo esto. Bueno, si incluso se habla de un reflejo, que puede ser cualquiera, puede ser el Adrián ese que acaban de entrenar, la amiga o vete tú a saber quién. Bueno, la cuestión, pasamos al siguiente nivel, ¿vale? Lo que sucede luego es esto, es lo siguiente. Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad déjase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno. Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades, querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre. ¿Por qué hace esto, Marta? Porque sabe perfectamente que Antonio David no va a responder a estas cosas. Entonces, aquí, de forma sucia, miente y engaña a la audiencia haciendo creer que Antonio David, digamos, que está intentando volver con ella, ¿vale? Por aquí, miente, pero bueno, no hace daño. Me refiero, no lo está llamando psicópata. Aquí simplemente miente. Lo grave viene después, ¿no? Y gracias a mis amigas, tal y cual, ¿vale? Lo grave empieza aquí. Aquí empieza a tambalearse un poquito Marta, ¿vale? Es verdad que no es demandable porque al final hace alusión a Antonio David, pero no lo menciona, con lo cual, pues, está haciendo lo mismo que Rocío Carrasco. Es decir, es verdad que Rocío Carrasco lo dice abiertamente, en algún momento de la docuserie lo llegó a llamar psicópata, pero en este caso yo creo que Marta Riesco lo está haciendo de forma civilina, pero al final está haciendo lo mismo. Es decir, una persona que ha estado dentro de la familia, que sabe perfectamente lo que ha sufrido Antonio David y Rocío Flores, y que dos semanas antes de tú publicar cosas sobre Rocío Flores, que eres la culpable, hasta en dos ocasiones distintas, dos días distintos, estaba diciéndole, ay, es mi ahijada, cuánto te quiero, dime cuánto me quieres. Hombre, al final me parecía un poco falso, ¿no? Es decir, estaba vendiendo una relación idílica con Antonio David y estaba vendiendo una relación idílica con Rocío Flores cuando así no era. De hecho, ya os dije yo, ese fin de semana de los influencers reunidos, bueno, ha pillado ahí a Rocío Flores en el pasillo y Rocío Flores le ha hecho un poco la mago de qué me estás haciendo, ¿no? Y la etiquetaba constantemente a Rocío Flores, Rocío Flores, que oye, es una ley no escrita, que, digámoslo así, ¿no? En Instagram, que cuando te etiquetan tú devuelves el post con ese etiquetado, ¿no? En este caso no etiquetó en ningún momento ni subió nada con Marta Riesco porque a ella no le nace subir nada con Marta Riesco, ¿vale? Solo que Marta Riesco nos intenta vender otra cosa, ¿no? Bueno, nos enseña esto, digo, bueno, será el típico libro de que le ha ido mal en el amor, de que no confíe en los hombres, digo, pollita civil de Antonio David, pero bueno, no será nada del otro mundo. Claro, nos enteramos que este libro, bueno, poco más que tienes que estar, que tienes como sobrevivir a los amores psicópatas, psicología y salud. Y te pones a leerlo y es brutal, pero ella no es solo consciente de lo que está haciendo con esta portada, sino que incluso dice, mi vida tras el paso de un huracán de categoría 5. Es decir, sigue haciendo alusión a que es ella la víctima y a que para poco más que un psicópata la ha atacado. Haciendo referencia a su última pareja, evidentemente, no a la penúltima, que es Antonio David Flores, ¿vale? Claro, con todo este alboroto hemos estado hablando a lo largo de la semana sobre todo esto, lo mal que lo está haciendo Marta Riesco, crítica... Y bueno, ella se está manteniendo ahora en una postura de, vale, he metido la pata, he metido la pata, dejo el tema, dejo el tema, me están criticando mucho, dejo el tema y Antonio David no me está haciendo ni pecaso. Pero para colmo de todos los males, esto anterior que os enseñé es mentira, ¿vale? Diego Raval ya lo ha desmentido y por lo visto, a mí un club, es que le iba a decir, una asociación de la Marea Azul, me dice que tiene contacto directo con Antonio David, que esto es mentira, ¿vale? Esto es mentira, que no ha querido volver con ella, que para nada, que se lo está inventando, que cómo no lo podemos creer, y digo, no, no, yo no me lo creo. Yo simplemente lo único que digo es que transmito la información que nos ha dado Marta. Que sea verdad o no, me falta la otra versión. O sea, si algo he aprendido precisamente con Antonio David y Rocío Carrasco, es que hasta que yo no sepa las dos versiones, no voy a comentar. Entonces, ahora sabiendo de que esto es mentira, sin haber hecho falta que Antonio David, digamos, diga nada, nos encontramos con esto que es lo último que él subió hace cinco días cuando llegó a Málaga tras venir de Madrid. Estar con el abogado, salir en derecho al corazón y tal. ¿Es lo más inteligente que ha hecho? Para mi entender. ¿Me preguntáis? Os digo, sí. Sí, historia, ha estado subiendo historia de algún extracto que ha subido a su canal de YouTube, con lo cual entiendo que Antonio David lo ha hecho genial. En esta ocasión tengo que reconocer que Antonio David ha sabido jugar sus cartas y las cartas son simplemente dejar que ella se vaya estrellando, porque incluso Antonio David sabe que hay tanta gente que conoce a Marta Riesco y que lo conoce a él que ya saldríamos algunos a defender la realidad. Lo que pasa que sí es verdad que hemos necesitado investigar, ir tirando del hilito para que nos dijeran algo más, que nos dijeran algo más, porque al final si él no habla con su entorno y su entorno no nos dice a nosotros lo que hay, pues es verdad que no podemos desmentir a Marta. Tampoco es que lo confirmásemos, pero transmitimos algo que dice Marta que no es real. Y a mí por eso es verdad que me da rabia, porque es verdad que Marta en muchas ocasiones no es una persona que mienta, es una persona impulsiva que lo dice todo y es verdad que no me esperaba, que no me esperaba ni que Antonio David quisiera volver con ella y a la misma vez tampoco me esperaba que Marta Riesco se fuera a inventar algo así. Pero claro, Antonio David no es una persona que al día siguiente te desmienta algo. Es una persona que sobre su vida no quiere hablar, desde hace un tiempo que lo decidió y normalmente pues no suele entrar, a no ser que sea gravísimo. Entonces es verdad que Marta ha jugado con esa baza de pues yo digo esto porque tú yo sé que no me vas a desmentir, porque como me desmienta la que te va a caer luego es brutal. Te voy a hacer 18 historias, ¿no? Entonces por eso Antonio David no está queriendo entrar al trapo, al menos por lo que yo lo conozco y por lo que yo entiendo. Así que bien por él en esta ocasión, que creo que está acertado no entrando al trapo. Oye, que a lo mejor me equivoco y en el próximo directo habla de Marta Riesco. Yo, en concreto, mi opinión es que creo que no. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!